buenos días cuqui mirar hemos venido a ver si se enfoca bien ya lo digo yo hemos venido al campo ha comenzado comenzó ayer la promoción del euro y claro no deja de escapar tengo que decir que es la primera vez no es la segunda vez que vengas al campo no es el habitual es la segunda vez porque la primera vez fue cuando viene a buscar el pastel de erika que no lo encontré ese era el campo de reu y la verdad que son muy diferentes a los de barcelona son diferentes son diferentes aparte de son más clásicos como más de los de antes de los que a mí me gustan porque es que los de barcelona se ha modernizado tanto 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 que ya no es lo mismo parece que hay ganar encarecido y todo bueno supongo que toda reforma que aborde también pues eso que es la primera promoción del euro de victoria no la hemos traído y nada con que vamos a ver lo que hay a ver lo que compramos y lo que os puedo enseñar así que nada claro es que hoy teníamos que ir a hacer papeles pero yo que soy muy lista he cogido fecha y hora para tarragona sin darme cuenta que distancia de tarragona y resulta que lo he cogido para en posta que está a 100 kilómetros de casa como que no entonces se anula la cita la vuelta a coger para dentro de dos días eso me pasa por no mirar pero bueno hemos dicho pues ya que hemos madrugado pues nos vamos al campo ya mira mira la coleta es que hoy he dormido hoy he dormido hoy tengo el pelo rebelde porque he dormido sabes por qué tengo rebelde porque he bregado mucho por la cama porque hoy victoria se ha despertado cada tres horas cada tres horas pero lo ha comido súper rápido se ha vuelto a dormir o sea que hoy he podido dormir y entonces como he dormido bien pues he bregado en otra vez que se me calla la baba fíjate lo que te digo que ahora necesitaba de verdad así que nada de nada no te enrolles más vámonos estoy diciendo a erika que tiene que ir a por un carro y me dice dos carros moneda a ver mira que se va cachalote a ver tomo mira cachalote hoy con su gorrito porque hace mucho frío yo que tengo que hacer ya renovación de ropa porque la de cero mes ya le viene muy justa muy pequeña así que empezar a sacar la de un mes para cambiársela la verdad que esto está más solo que la una pero mejor para nosotras ya va ella como la verdad que hay cosas muy muy buenas galletas que hay algunas como hay bastantes no está no te gustan las de las de canela a mira por fin por si han traído algo que merece la pena que antes no lo trajeron la coca-cola mira y encima para mí cero y sin cafeína toma esta me estaba esperando a mí toma esa es la que yo veo ahora para dar el pecho a victoria que más esto también me hace falta que está muy bien también el limpia cristales el papel de cocina el papel de cocina siempre merece la pena que está un euro que bonita ser a brochas mira el papá no necesita un corta uña de los grandes sí porque para cortar su uña uno de los grandes esto no pone el precio erika estarán a un euro las chuches de la cleo bueno podemos mirarlo mirar bueno miramos ahora toma ya estás las de perros y mira a un euro pero las de gato no lo pone no se no arena en el querido saber vamos mira otra buena oferta bueno tampoco te crees que muy buena oferta porque las botellas son más pequeñas salen a un euro y viene bueno casi casi el litro puedo coger dos la verdad que cosa que está muy bien pero otras que están igual es que me hace gracia cuando ponen por ejemplo no serás la títula es un euro y ya valen un euro de por sí la atención en un pavo pero bueno eso pasa mucho y mirarlo lo que te digo el embutido el embutido que está un euro ya de por sí ya vale un euro vamos a ver lo que hay más la leche un euro el queso en polvo sí que merece la pena coger este de este no de este coge dos porque a mí me gusta más este a mí este es de parmesano y porque sabe mucho vale lo bueno que está muy bien señalizado aquí las zonas de euro mira los huevos un euro a ver cuánto viene esto está muy bien porque eso le encanta a iza no vamos a llevar uno dos tres y cuatro toma cuatro también hay tallarines y yo hasta pero yo voy a llevarme esto y mira el mira está súper bien canelones que está súper súper bien los baguette pero la parte no me hace gracia mira un euro esto que son tiene una pinta que te mueres toma esto tiene una pinta de de cómo se llama de buñuelos qué pinta por favor lo demás casi que no merece la pena ver tamaño vamos esto para mí también es una novedad porque antes no estaban son croquetas de jamón son cingues de pollo antes no estaban mira esto sí que me lo va a llevar porque al papá le gusta no pero éste no coge éste este para las mira y éste que me ha curado a no es morcía este para las lentejas hay mira eso también en la que lo iba a meter en el carro de la victoria mira esos cereales mira todo esto también es de un está muy bien señalizado aquí a diferente a diferencia de otros sitios mira está todo muy muy bien organizado mira los cereales de leche estos gustan pero eso de hecho de chocolate mira bolitas a un euro está muy bien esto también lo quería comprar yo para hacer esta tarde que lo vi por la web ese cogemos dos mira vamos a hacer estatal de tortitas para merendar tú no estás tomás y guárdala qué más iba a coger de aquí estas que son como las estas son como las como se llama esto está rica esto no merece la pena porque mira una cajita un euro por favor esto no merece la pena y esto podría ser piña y entonces también lo compraba también merece la pena mira esto hace tiempo que tampoco lo ponían los saladitos esto que son súper buenos para la lioli esto también uno y dos y vamos a ver por aquí qué más hay esto ya de navidad de navidad hay que mirar por las neveras porque por las neveras también van poniendo ofertas bueno aquí más que nada son ya a ver los yogures hay yogures también estaban muy bien de precio habían unos que yo quería comprar de las gelatinas los arroz con leche había unos que yo quería comprar estos estos a un euro los que tienen mermelada qué 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 El de limón está súper bueno y este de kego también está súper bueno, pero ha subido casi 4 euros. Yo me acuerdo que mi padre me lo compraba, que ha subido muchísimo, pero muchísimo. Este, este. Este es otra cosa que también ha subido mucho, que estaba antes a un euro y ahora ha subido a dos. O sea, no lo entiendo. Muy caro, bajar los precios y subir los sueldos. O sea, no lo entiendo. Muy caro, muy caro. Ahora, 120. Vale, lo saco, lo meto aquí y este va para la nevera. Es que la señora tiene una poca paciencia, ahora está mamando. Ahora está mamando, pero me ha liado una que parecía que no sabía llorar. Así que no sé si va a tener bastante pecho y voy a tener que echarle el biberón en este pequeñito. Vale, madre mía, como que no sabe lo que me ha costado dormir a Victoria. Pero es que tenemos una liada aquí en casa que no podéis imaginar, porque es que tenemos una gata muy iluminada. Muy iluminada. Miradá. Ahí está infiltrada. Mira, que no se te ve muy bien a contralo. Mira. Ahí, está infiltrada. ¿Sabéis lo que ha hecho? Pues yo tenía esta botella de agua aquí abierta y con todo su papo ha empezado a darle palmaritas y la ha tirado toda al suelo. Bueno, Martina ya la ha secado y lo ha mojado todo, que ahora está ahí escondita. Martina me ha sacado toda la compra, que ahora os la voy a enseñar. Mientras ellas también están haciendo la comida, porque yo he estado con Victoria sacándome la leche y dándole de comer y calmándola, porque estaba hoy súper nerviosa, así que la tiene que hacer ellas, que han hecho ensalada de pasta. Me ha hecho Erika. Ensalada de pasta. ¿Ahora que va a matar Dachos? No os podéis imaginar la mañana que tengo hoy. La mañana que llevo. Y encima para colmo, hoy poniendo en un trajecito a Victoria me he dado cuenta que en esta semana, en estos 11 días que tiene, ha crecido, pero vamos, desorbitadamente, no para de comer, pues ha crecido lo que no está escrito. Y casi toda la ropa se le ha quedado nueva. O sea, este conjunto, precioso, divino, que se lo puse únicamente para salir del hospital, porque el que me regalaron directamente es que no le venía, le venía súper pequeño. Se lo he puesto una vez, para salir del hospital. O sea, se le ha quedado nuevo. Las manoplitas y el gorro de otro de los conjuntos sin estrenar. Sin estrenar. Gorritos sin estrenar. Bodys de una única puesta. O sea, se lo he puesto una vez, y los he lavado, y listo. Ya no le viene. Otro. Ranita. Ranita. Bodys sin estrenar, que no le viene. Otro conjuntito de latos, que se lo he puesto únicamente una sola vez, y ya no le viene. Y así, con más cosas. Hay algunos que son de 0 a 1. Todavía sí se los voy a poner. Los tengo por aquí delante. ¿Vale? Pero ya he sacado de un mes. Esto es de un mes. Este es de 0 a 1, pero es grande. Se lo voy a poder poner. Este es de un mes, pero es grande. También se lo voy a poder poner. Los tejanitos, que son de 0 a 3 meses, también se lo puedo poner. Este todavía le viene, que es el que tiene puesto. Este todavía le viene. El de la tos es de un mes. Este es el de hoy. Este de un mes, que se lo voy a poder poner. Este, que también es de un mes, que se lo voy a poder poner. Este, que todavía ni lo hemos estrenado. No sé siquiera si se lo voy a poder poner. Este, este sí se lo voy a poder poner. Se lo he puesto solo una vez. Es que crece tan rápido. O sea, crece tan rápido. De verdad, este es de un mes. Los letardos, como no me espabile, tampoco se los pongo. O sea, ¿dónde está el jersey? Aquí. Este jersey, que es de estos pantalones. Es que si no me pongo aquí lo que tengo de un mes, no lo voy a ver. Este, como no me espabile, tampoco se lo voy a poder poner. Y es de un mes. Pero es que está creciendo súper rápido la niña. Esta no para de comer, pues no para de engordar. Vale, esto sí, esto también. Pero es que todo esto, en cuestión de una semana, ya no le viene. Este tampoco le viene ya, que le viene corto. Mira, y esperaros que aún tengo que sacar más ropa. Voy sacando de aquí la que le va viniendo. Por ejemplo, este se lo sacaré en un par de semanas. Este es de uno a tres, que ya mismo también. Este también, porque es que si no, no se lo voy a poner ni poner. Y esto es igual. Mirad, este es de uno a tres. Como no me espabile, tampoco se lo pongo. Y este también. O sea, toda esta ropa la vamos a donar. Y alguna la voy a guardar, porque me la ha pedido Sheila para un futuro. Pero se la voy a guardar. Pero es que ahora tengo que mirar por aquí, porque por aquí tengo más conjuntos de un mes. Este es de un mes. Vale, que viene con la diadema también. Se lo voy a sacar y se lo voy a poner ahí, a la vista. Porque es que si no, tampoco se lo voy a poder poner. No sé por qué nos empeñamos en comprar tanta ropa. Nos hace tanta ilusión comprar de primeras puestas, que son de las que menos se van a aprovechar. Vale, y por aquí hay más. Por aquí hay más. Vale, este es un gorrito. Este es uno de los otros dos. Este conjunto, que le regaló la tita Isa. Esta, que también es de un mes. Lo voy a sacar, porque si no, tampoco se lo vamos a poder poner. Y creo que este, si no me recuerdo mal, también es de un mes. Sí, que también lo voy a sacar. Porque es que si no, tampoco se lo voy a poner. Si no los tengo aquí a la vista, no se lo voy a poner. De verdad que es una pena, porque es mucha ropa, mucha ropa que me han regalado. Mucha ropa que a mí me ha hecho ilusión comprar. Y ahora es una pena, porque se la pongo solamente una vez y listo. Pero bueno, este fin de semana que bajamos a Barcelona a ver a la Yaya, pues la ponemos guapa. Otro fin de semana que tenemos médico, o sea, la semana que viene que tenemos médico dos días, pues le ponemos otro conjunto guapo para que la vea el médico. Y eso es lo que vamos a hacer. Ir aprovechando la ropa. Esto que es más grandecito, lo dejo aquí. Me habéis preguntado las toquillas, ¿vale? Tengo dos toquillas. Esta la tengo aquí, que es la que voy utilizando para cambiarla. Y la otra que tengo en el coche. ¿Que de dónde son? Me la regalaron mis seguidoras y es de la tienda Alcoiris. Si me seguís por Instagram y por TikTok, veréis que ya sigo a la tienda Alcoiris. Y muchos de los trajecitos también son de ahí. Y otros son de Valeria. Estos son de Valeria, que es una tienda que también me gusta mucho. Y este también es de Valeria. Costaron, me parece que fueron 13 o 14 euros el conjuntito. Con el lacito, el gorrito y todo, se la pasaba. Yo lo dejo aquí, por lo menos, ya sé dónde tengo la primera cuesta. Porque es que si no, las que le vienen ahora. Mirad. Mirad mi cachorriete. Ay, niña. Le pongo la toalla porque es que si no me muerde esto. Y me lo pone todo, porque está muy limpita. Este es mi mollete. Me dio un mollete. Pues nada, tengo que coger una cajita. Aquí tengo cosas también que no sé si lo que tengo. Los dejáis de los picar. Cogeré una cajita. Y... Y cremitas de la niña. Esto que lo quiero guardar. Que es lo que le ponen cuando nace. Su esponjita natural. Voy a coger una cajita. Y lo guardaré todo en la... En la casita de invitados. Porque es que aquí, en casa, no me va a caber. ¿Veis? Aquí tengo más cosas. Por cierto, me habéis preguntado que de dónde son las diademas que yo le compro a Victoria. ¿Vale? Hay gente que no le gusta. Hay una señora que me dijo... No había... No había enlazo más grande. Ya le contesté que sí. Que si quería alguno para su hija, que me lo dijera que yo se lo regalaba. Son de Temu. Yo los compré en Temu. Son estos así. Vienen 48.000. ¿Vale? Hay de muchos tamaños y vienen muchos colores. Y la verdad es que les quedan precios a las niñas. Pues nada, Kuki. Mirad. Tengo el cacharote durmiendo. O sea, se ha comido los dos pechos. Y se ha quedado en la gloria. O sea, mirad qué cara de satisfacción. O sea, está más a gusto. Pero tela de a gusto, ¿eh? La otra también se está quedando a gusto que se ha rompido todo el zapá. Mira. Me decís que cómo lo lleva, creo. Creo ya besa a Victoria. Le da besitos en la frente y le da besitos en las manos. Mira. Mira. Me duele el alma cada vez que escucho eso. Y mirad. Después de tomarse los dos pechos, me he tenido que terminar de vaciar. Porque notaba yo que algo quedaba. Bueno. Quedan 50, 60. 60 que voy a congelar. La nevera. Porque para hoy no tengo. Así que lo voy a meter en la nevera. Y para la merienda, pues me saco un poco más y ya está. Mira. El otro día me dolió el alma. Me dolió el alma porque se me cayó. Llevaba uno hasta 120 por aquí. Lleno. ¿Vale? Hasta aquí aproximadamente. Y se me volcó y cayó la mitad. O sea, me dolió el alma. Os lo digo de verdad. Esto es como oro para mí. Porque es el alimento de mi hija. Y cuando se me cayó, pues imaginaos. Pues lo que decía con que me había quedado sin batería. Es como si se te cayera. Pues ya ves tú. La mitad de la comida de tu hija. Y no sabes qué darle luego cuando llores. Porque biberón ya no quiere. Ya solo quiere pecho y leche de pecho. Pero intento dar a lo mejor un poquito de biberón por la noche para que aguante más. Y me dice que eso me lo tome yo. Y nada. ¿Veis? Lleno estos biberoncitos de mi leche materna. Ahora va a la nevera. Y ya tomo una toma. Así que nada, cookie. Tiene Victoria ya el ombliguito. A puntito, puntito de caerse. Y en cuanto se le caiga, pues la bañaremos. Cuando digo la bañaremos, me refiero a sumergirla directamente en la bañera. ¿Vale? Porque sí que es verdad que nosotros la duchamos. Pero no la sumergimos. ¿Vale? Por recomendación de la pediatra. ¿Vale? Porque luego salen muchas pediatras fuera ahí sin título. Se puede sumergir. Se puede. A mí me dijeron, a mí me dijeron, a mí me dijeron. Pues yo me alegro que tu pediatra te dijera que la puedes sumergir. Y me alegro que tu pediatra te dijera que a los tres meses le puedes dar un plato de lentejas. Me alegro que tu pediatra te diga lo que tú quieras escuchar o lo que a ti te guste. Pero cada pediatra tiene su protocolo, tiene su forma de pensar y yo me dio por el mío. ¿Vale? El mío me dijo que no la sumergiera hasta que no se le cayera el ombliguito. ¿Vale? Porque ella tiene un ombligo muy grueso. Lo tiene muy grande. Entonces corremos el riesgo de que se humedezca, se caiga, pero no cicatrice bien. Me pasó también con Martina y tuvimos que echarle cristalmina o algo así. Era como unos polvitos para que cicatrizara porque no dejaba de sangrar. Entonces me ha dicho no la sumerjas, ¿vale? Sobre todo el ombligo no lo sumerjas para que no se ablandezca y se caiga. Yo se lo estoy limpiando como me ha recomendado el médico. Con suelo fisiológico. Yo le he hecho suelo fisiológico, le doy una gasita alrededor y listo. Esos son los cuidados que estamos teniendo. Y bueno, bañarla a nuestra manera como podemos la bañamos sin tenerla que sumergir porque de hecho mi hija cuando nació tenía la gaveta que parecía, vamos, una sandía abierta de toda la sangre que tenía y toda la costra. Y mi hija estaba, vamos, con un pelo, tiene pelo, ¿eh? Pero tiene blanco. O sea, tiene muy rubito. Entonces parece que no tenga. Tiene pestañas y tiene cejas, pero las tiene rubias. Entonces parece que no tenga, pero sí tiene. Vamos, que limpia está y que huele como vamos con la rosa. Pero que no la sumerjo, que no la meto directamente en la ballera. Que lo estoy deseando. Así que nada, os mando un beso súper fuerte. Deciros que os leo. Que aunque no os pueda contestar a todos porque son muchísimos mensajes, os leo. Os leo en Instagram, os leo en TikTok. Os doy me gusta porque os he leído, pero no me da vida para contestaros. Pero que os leo. Que me encantan los mensajes porque son todos súper buenos. Noto el cariño hacia mi hija. Y con eso me quedo. Y nada, eso es que nos vemos mañana.